Vamos a agarrar pareja, agarra tu pareja porque vamos a bailar una cumbia que tiene mucho ritmo y sabor, esa noche Para toda nuestra gente linda que nos está acompañando en este super programa especial de hoy Ay pinche canima, bueno, vamos a echarle ganas, vamos a saludar a toda la gente linda que está con nosotros En este super programa especial de hoy Y que te parece si agarramos una novia, una esposa, un amante, un quelite, un detalle O un novio, un novio también se vale en esta gran ocasión Ya ves que se besan, se quieren, se aman, se adoran Vamos a enviarles un saludo especial, hola Saludos a mi linda y hermosa Tania Que en algunas ocasiones no te he visto chiquita Un saludo especial a la Tania, no más lo que se anda chingando Don Peter Tania, otro brinquito Tania para que vean lo que se anda comiendo Don Peter Si no llegas temprano a la casa Tania, te quedas afuera como el otro día Ok, allá nos vemos, si nos vamos a cenar al centro y después nos vamos a la casa a hacer cuchi cuchi Vamos a bailar Dale Vamos a bailar sabroso Agarra a tu pareja, vamos a bailar sabroso Como dice, más o menos así ¡Flexión y la definida en movimiento ciberio! ¡Flexión y la definida en movimiento ciberio! ¡Flexión y la definida en movimiento ciberio! ¡Ahora señores! ¡Viene! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Aguas con el perrito, chiquis! ¡Vamos a bailar sabroso, vamos a bailar sabroso! ¡Dice cumbia! ¡Ariel de Patlaco! ¡Flexión y la definida en movimiento ciberio! 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 ¡Ahí viene! ¡Flexión y la definida en movimiento ciberio! ¡Flexión y la definida en movimiento ciberio! ¡Viene! Don George La Bata de Neca Venga para mis aijados Luis A San Torreón, Coahuila De Raquel Y la gente de La Miguel Hidalgo El Pollo de los Ojos Rojos Azcapotzalco Los Pañales La doble L Oh my God Que bonita playera mi niño Eso La chica Duxi Pop Anene mi niña Para Dalia Inés Venga para el chino El Veneno El Toulouse Solo buena música Mata Fierro Siempre te queda el coraza Club Reyes Observatorio Ánimo Vamos a bailar sabroso Venga, venga para Ariel de Pazlaco Esa delincuencia de Santa Julia Monsecita La Bata de la Virgen de Guadalupe presente Súper Ossi Venga para Sausa Beto Rocha Que locuras A ver La doble L La doble L Casa y ella Ándale En la Lexis Y la doble L Una San Juan de Argon Chabelo Cero de la Calavera Sale Cristian Otro cachito para mis niños Otro cachito Venga Para Nici Guadalupe de los Perros Locos Papirrin Marco Nietzsche La Bata de Cristal esta noche Riggis El Iván y el Ivancito de la doble L Sale Tarzán Junior Venga para Esa noche el saludo esencial para los superamijos De Chalco Ana Bata Guerrera Para Pablo Chiquilich El Mudo Ponión del Nalo Saludos esenciales para el Cachas Carovina Daniela Cristian Malpica Adama Bambán Puro San Juan de Argon Allá Otro cachito para Richi Saludos San Richi Arturo Alac Caído El Camello Para Pacquiao Fantasma Iván y el Hueso Sabanda RR Para la Sexy Boo Y sus elementos pisejados La doble L de Mateles Largos Tortuguita de Quera Atachito y la Chiquispanda La doble M La doble M El Orejitas El Orejitas Ana La banda de Cristal y el hombre de los audífonos Los Peques de la Raza Iván y Iván y Ivancito que son como Don Peter Otra cosa Ajá Échenle sabor Échenle sabor Oh my God Telo Banda Púrpura Sale Pichón Llévesela para su casa Pichón Allá Deniz Móvete como anoche Deniz Tania Oye como dicen Bomboncito Bombonzote Toda la gente de Prado Sega de Pex Allá Sale Moy Sonido Barranco DJ Moy Ana Leber y su esposa Sonido satélite Sale mi güero Saludos esenciales para ELO El Argentina y Pensil Organización Pocos pero Locos Coyotecupia presente Ajá Monsecita Denguera El colega Nery Ale Nery Puro San Juan Dragón Allá Venga con procesador Los viejos Satizapal de Zaragoza Ajá Échenle sabor El Tarzán El Calucha El Vaquito y Marce Violet Y toda la gente de sonido discomóvil Nueva York Ándale ¿Otra vez?